¿Qué onda amigos? Vamos a ver si este Mac, me parece que es 2021, a ver si pasa el río. Hay unas piedras, pero a ver si no se lo lleva el río. Obviamente, como pueden ver, esto es un juego. El juego ahí dice en la caja, se llama SnowRunner. Este lo compré en Steam o Epic Games, lo puedes comprar, SnowRunner. Y descargué este, se podría decir que es un mod para este camión, es el Mac. Este Mac ya lo he mostrado, lo mostré, me tocó manejar uno, el automático. Aquí abajo les dejo el video si no lo han visto. Lo estoy manejando en carretera en vivo y pues les muestro todos los botones y todo eso. Si no lo han visto aquí abajo se los dejo. Aquí va bien, va pasando bien el río. Ahí se alcanzan a ver las piedras. Porque obviamente, pues si te caes al agua, le entra agua al motor y pues pierdes. Por eso es que tienes que irte por todas las piedras. A esa altura del agua pues todavía no le entra. Por ejemplo, ahí ya bajó más. Pero no le llega nada. Entonces no pasa nada. Pero ahí va bien. No me acuerdo cuánto me costó. Este lo juego en la computadora. A veces hago stream haciendo, jugando SnowRunner y American Truck. Suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando ya estoy jugando. Porque a veces me decían que, digamos, entraban al stream que estaba jugando. Y me decían que no les había notificado. Y también en Twitch voy, tengo el mismo nombre, Karma Lanocho. A ver si me pueden buscar en Twitch. A veces hago, no siempre, no hay mucho tiempo. Pero por ahí, activen la campanita y les tienen que avisar. Para los que me preguntaban también, si jugaba con, este, ¿cómo se llama? Con el volante, pedales y la palanca. No, solamente juego con control. Pero a ver si compro unos pedales, el volante. Ahí ya se ve más para abajo. Igual todavía no marca que esté entrando agua al motor. Allá las llantas quedan volando de atrás. Este, me parece que sí era el de 53 pies, la caja de 53 pies. Es un termo, como pueden ver ahí. Ahí se ve, tiene buenos gráficos. Ahí los gráficos, creo que no los tenía a lo más alto. Todavía se pueden mejorar más. Mi tarjeta de video, es que cuando lo estaba jugando, no intenté, la verdad, ponerle los gráficos más altos. No sé si soporte. Había jugado una vez el... Miren, ahí apareció de que se le iba a meter agua al motor, pero ahí va bien. Les decía que voy a comprar el volante, los pedales y la palanca. Una palanca de 13 o de 18. Juego este y el American Truck Simulator. A veces Fortnite, pero... Casi más este tipo de juegos de camiones. Y ahí hay más modes. Diferentes mapas, camiones más grandes. Todo eso jugando, siempre pongo algún mapa, algún mode. En los dos, American Truck y No Runner. Aquí va bien el camión. Ahí otra vez se quiso bajar. A ver si por aquí pasa. También me preguntaban que si... Que en qué lo jugaba. Bueno, ya les acabo de decir lo juego en computadora. Pero me habían comentado... Una vez que estaba haciendo stream... Un chavo que se podía emular en el celular, pero es de paga. Digamos que es como... Como si rentaras una computadora... Y la emulas en tu celular. En tu celular descargas la aplicación. Se llamaba GeForce, creo. Y... También me decían que es gratis. Es gratis... O puedes pagar. Pero... Por lo que me dijeron... Si tomas la opción gratis... Necesitas esperar a que haya servidores vacíos. Pero si pagas, puedes jugar rápidamente. En el celular. No lo he intentado, pero eso fue lo que me dijeron. Pues ahí va. Ya casi llega... Ya casi llega al final. Bueno, más bien ya llegó. Pues pasó el Mac. Obviamente tengo activado el 4x4. El bloqueo de diferencial y el interdiferencial. Los dos. Sí pasó bien. Pasó todo bien este Mac. Hay otros camiones. Obviamente tienen las llantas más grandes. También a veces lo juego... Ya por ríos más profundos. Y en ese camión sí se tapa todo el cofre de agua. Porque trae... Escapes de salida... Más altos. Y aparte pues esos motores... Pues digamos que están más protegidos contra el agua. Pero ahí pasó bien. Yo pensé que no... Yo pensé que no iba a pasar. Pero sí... Pero sí lo logró. También se puede jugar este... Pues en... Se volteó. Sí pasó el río. Pero se volteó, amigos. Pero pasó el río. Aquí el problema es que si le pongo a rescatar... Necesito empezar de donde está la base... Y otra vez avanzar hasta ahí. Y sí está un poco largo el camino. Así que lo que voy a hacer es ir por otro camión. Agarrar otro camión. Ya que llegué aquí por este camión... Voy a poner la... La grúa. Bueno, es un... El cabresante. No sé cómo le llamen aquí en el juego. Y lo jalo. Aquí... Vamos a pasar el puente. Ya... Ya... Ya pasamos todo eso. Pero tuve que escoger otra vez el camión. Escogí el camión. También este... Ya se está haciendo de noche. Bueno, aquí está fácil. El problema es que... Pues que si te caes... Si se cae la caja... También te puedes voltear. O las llantas... Las llantas de adelante no hay mucho problema. Algo que me fijé aquí en este camión... Es que las llantas de adelante patinan. Es como si tuviera tracción en las llantas de adelante. Cuando yo manejé este Mack... Pues... Tracción adelante no tenía solamente atrás. Es como si este fuera un 6x6. Pero... No debería de ser así. No... No es así. No debería de ser así. No debería de ser así.